Y pedimos esta reunión porque queremos dejar en claro, de un modo, por demás claro, nuestra entera disposición para ayudarlo en esta causa. Muchísimas gracias. De todos modos, quiero decirle que usted fue citado a declarar. Es decir, nadie pidió una entrevista y esto no se trata de una reunión. Bien, este... De todas maneras, lo que yo quiero manifestarle es un poco nuestra preocupación. Usted sabe bien que hay sectores que quieren quitarnos el control sobre la aviación civil. No lo entiendo. No, no, de ninguna. No, no, un segundito, por favor. Lo que yo quiero decir es que estamos un poco preocupados por la dirección que está tomando la investigación. Hace muy bien en preocuparse. Gracias.